Muchas gracias, Manuel, por la comunicación. Voy a tratar de explicaros un poco el estado actual en el que nos encontramos en ese análisis de datos. En realidad, este trabajo es el primer paso para la obtención de lo que entendemos tiene que ser una visión compartida respecto de la sostenibilidad del sistema alimentario. ¿En qué lugar nos encontramos? Para eso hemos generado o nos basamos en una geografía de los suministradores que va desde los suministradores alaveses de Euskadi y después ya pasamos a España y el resto del mundo. Y eso lo contrastamos con una matriz de origen que consideramos local o no local. Por no extenderme, lo hacemos únicamente con arreglo a la categoría de los productos frescos. El estudio lo aportamos en este tipo de productos. Carnes, frutas, panadería, pescadería y preparados frescos. Es decir, preparados con alguno de estos productos que tenemos en esa categoría. Nosotros cuando empezamos a trabajar ya sabíamos que los datos iban a ser, es decir, que la proporción de producto local iba a ser muy pequeña. No sabíamos qué tan pequeña. ¿Por qué esto es así? O para responder a la pregunta de por qué esto es así, nos hacemos otra pregunta. Que es cómo son las cadenas de suministro alimentario urbanas en Vitoria-Gasteiz y por qué son así. Entonces, bueno, muy rápidamente, seguramente todos tenemos en la cabeza esa cadena de suministro tradicional en la que productores tradicionales vendían a mayoristas y estos a su vez a minoristas. Que podía ser la realidad en el año 1959, que es el año en el que se lanza el plan de estabilización famoso. Claro, 15 años después esto ya cambió considerablemente. Y aquel productor tradicional se convirtió más bien en un productor, en un agricultor industrial. Y además aparece el supermercado, bueno, pues por una serie de condicionantes sociológicos de mayor tasa de actividad, menos tiempo disponible, etc. Pero después, o poco tiempo después, la globalización lo cambia todo. Aparece un modelo, desde el punto de vista de la distribución, que es el modelo Wallman, básicamente, que implanta un modelo de precios bajos a partir de integración vertical de la cadena de suministro, es decir, todo bajo el mismo paraguas, mucho volumen y poco más. Esto, cuando se traslada a nuestras cadenas de suministro, lo que genera es que hay un desplazamiento del mayorista, aparecen las plataformas de distribución integradas verticalmente en los supermercados y esta configuración domina las cadenas de suministro de forma evidente. Desde el punto de vista de la producción, claro, aparece la PAC, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que aquellos agricultores que empezaban a ser industriales, acaban, tienen que convertirse en empresarios agrícolas, que tienen que asumir altas inversiones, muy altas inversiones, que tienen que soportar gastos corrientes y recientes, en un contexto demográficamente declinante, que les lleva necesariamente a incrementar la escala de las explotaciones. Yo solo he vivido, yo soy hijo de familia de agricultores de toda la vida, mi abuelo trabajaba 12 hectáreas, mi abuelo está retirado, todos los que ahora trabajan en el pueblo o llevan 150 hectáreas o no pueden vivir, estamos hablando de estas dimensiones. Con lo cual, si nos fijamos, tanto desde la producción como desde la distribución, ambos sectores responden de la misma forma al cambio de contexto, que es precios bajos, economías de escala e integración de mercados globales. Este es el panorama. Y ojo, esto supone un nivel de eficiencia económica muy alto. Eficiencia económica. Es decir, somos capaces de producir mucho, muy barato. Claro, ¿a qué coste? Porque eso tiene un coste, ¿no? Pues el coste es que ese dominio de la cadena de distribución por parte de las plataformas y de este modelo de gran escala, pues genera que aquel productor tradicional, pues hoy es una especie extinguida, que realmente no existe, ¿no? Y a lo mejor esto no está en el acervo urbano, pero realmente el mayorista y el pequeño comercio, pues no está extinguido, pero está en peligro de extinción. Porque no hay, de la misma manera que no hay reemplazo generacional en el campo, tampoco lo hay para los pequeños comercios y tampoco lo hay para el mayorista. Esto es otra de las conclusiones, después de hablar con mucha fe, porque, oye, es que este problema existe, ¿no? Y esto, obviamente, tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones territoriales, esta situación, este complejo, tiene repercusiones territoriales porque, desde la perspectiva del sistema agrario, pues tenemos problemas de simplificación ecológica, cultivamos muy pocas especies, tenemos una baja resiliencia, es decir, poca capacidad de soportar problemas, plagas, etcétera, etcétera, y, por lo tanto, tenemos sistemas agrarios muy productivos, rentables, muy eficientes económicamente, pero vulnerables. Y lo mismo nos pasa, de otra forma, con el sistema de asentamientos. La concentración de la propiedad o la necesidad de mucha menos gente para hacer viables esas explotaciones hace que la funcionalidad tradicional de los pueblos construida históricamente se pierda. Y, por lo tanto, estamos ante problemas, problemas serios, cuya manifestación está en esta transformación de la funcionalidad de los pueblos en relación, como sostén, de la interfaz entre la producción y la gente que produce. Eso, por un lado, también existen consecuencias urbanas derivadas del sector de la distribución. Esa concentración sectorial nos está generando problemas de competencia. No dentro de... porque hay una competencia feroz entre las enseñas, pero se queda dentro de ese formato. Estamos perdiendo competencia por otra vía de formatos que tiene otras capacidades, como es el pequeño comercio. Con lo cual, también tenemos problemas de vulnerabilidad en el sector de la distribución. Y, desde el punto de vista de la complejidad urbana, pues tenemos problemas de simplificación del tejido comercial, porque pescadería que se cierra, pescadería que se pierde, carnicería que se cierra, carnicería que se pierde. Y eso genera un vaciamiento del tejido comercial. Perdemos dinamismo y alteramos las condiciones de centralidad urbana, que tendrán que ser retomadas por otros operadores que quizás se dediquen a otra cosa, como pueda ser la distribución de última milla o ese tipo de cosas. Pero que las condiciones de centralidad se alteran es una evidencia. Con lo cual, también nos genera vulnerabilidades. ¿Qué quiere esto decir? Pues que sí, que estas cadenas de suministro largas son muy eficientes económicamente, que no son, y con lo contrario. Es así. Pero también son vulnerables y generan vulnerabilidades sistémicas. Y este es un hecho con el que tenemos que trabajar. Cuestión es, ¿y qué hace el plan general aquí, en este contexto? ¿Qué hace? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es entender cuáles son las innovaciones que ha habido en este panorama en los últimos 20 años. ¿Qué las ha habido? Porque es verdad que el pequeño comercio está, digamos así, en peligro de extinción. Pero hay toda una cohorte de nuevos establecimientos, bio, eco, baby, healthy, gastro, toda esta constelación que está ahí y emerge y tiene una demanda sociológica cierta, clara y creciente. Hasta tal punto que los propios supermercados, lógicamente, conocen su negocio. Van abriendo ese camino, no todos, pero sí algunos, hacia ofrecer un nicho de producto local para el que hay más demanda que capacidad de producción. Porque no es en la demanda ni en la distribución donde están los problemas. Los problemas están del otro lado. Los problemas los tenemos en la producción. Si hoy por hoy un productor, un innovador que quiera meterse en un tipo de producto orientado al consumo de proximidad desde una perspectiva agroecológica, pues ese productor va a tener un montón de problemas. Ya estoy viendo aquí alguna cara conocida. Va a tener muchos problemas. Va a tener problemas de formación. Va a necesitar un montón de servicios profesionales. Va a necesitar una mano de obra que ni está ni se le espera. Porque, claro, con esta dinámica de precios bajos, competir con la industria es mucho competir. Y conseguir a gente que te quiera trabajar en el campo donde los fines de semana son relativos, por decir una palabra, pues es muy complicado. Pero además tiene enormes dificultades administrativas y tenemos un ejemplo evidente para que sus explotaciones sean viables, muchas de las cuales vienen derivadas de determinaciones urbanísticas que claramente son mejorables. Y además tienen que enfrentarse a unos estándares regulatorios que se han transformado para dar cuenta de las problemáticas que resultan de cadenas de cadenas de suministro largas y de economías de escala que son distintas a las que se generan en las cadenas de suministro cortas y de proximidad. Y esos problemas regulatorios es un detalle que tiene muchísima importancia y que no es algo que se pueda enfrentar directamente desde un plan general, pero desde luego es uno de los temas que están ahí. De manera que a mi modo de ver la pregunta que tiene que hacerse desde el plan general no es tanto cómo vamos a ordenar los usos del suelo rústico, que es la pregunta clásica, que también es eso, sino qué papel debe de jugar el plan general en la readaptación de las cadenas de suministro alimentarias a las necesidades que tenemos en este momento. Necesitamos cadenas de suministro más cortas, menos vulnerables y más sostenibles y más caras. Porque, claro, hacer cadenas de suministro más cortas, menos vulnerables y más sostenibles quiere decir que es que es más caro. ¿Por qué? Porque es menos eficiente desde el punto de vista económico. Si no tenemos economías de escala, pues somos menos eficientes y si somos menos eficientes, pues tenemos que pagar más. Y entonces la pregunta es ¿y quién paga la fiesta? ¿Por qué alguien tiene que pagar? Claro, si queremos ser más sostenibles y queremos que lo pague el agricultor, vamos, vale. Tiene que pagar quien puede pagar. Hay gente que quiere pagar, ya se ve que hay gente que quiere pagar porque hay una demanda sociológica que no está suficientemente cumplimentada. Necesitamos mejores precios. Desde el punto de vista de la oferta, ¿cómo podemos tener mejores precios? Evidentemente, diferenciando el producto. Esto es así de sencillo. Y para diferenciar el producto, ¿qué necesitamos? Información, trazabilidad y tecnología para hacer llegar esa información de trazabilidad a la población. Y por otro lado, necesitamos un incremento en la valoración social, que también nos ha salido aquí en esta mesa, de la actividad del agricultor y del ganadero. Sensibilización, educación, en esa parte se está trabajando, yo creo, a lo mejor en la parte de la diferenciación se está trabajando menos. Pero esto es una cuestión de cómo obtener mejor precio. Ahora bien, ¿y el menor coste? Porque esa es otra bien. Y ahí hay un mundo. ¿Un mundo? ¿De qué? De políticas activas. Un mundo un mundo de políticas activas que tengan que ver con la productividad, con cómo se introduce la lógica de la agricultura 4.0. Tiene que ver con la capacidad organizativa. Hay muchas voces que reclaman la restauración de aquel mercado de la Plaza de España que servía como punto de articulación de un sector que en su desaparición perdió una pata importantísima que es la de la coherencia interna. Hablamos de la necesidad de la adaptación regulatoria, es decir, de segmentar escalarmente el marco normativo, no aplicar las mismas regulaciones ni las mismas exigencias a una cadena de suministro corta que a una que te puede traer la leche de Nueva Zelanda. Por razones obvias. Esto no es tan enmediato. Obviamente la codificación de la regulación urbanística de una forma adherente a las necesidades del sector. Estábamos hablando antes de hay 50.000 cosas que la normativa de un plan general puede limitar y tiene que limitar, pero tendrá que hacerlo de forma más adherente a las necesidades de la producción si es que queremos que esa producción se generalice en términos del consumo de proximidad que es lo que buscamos. Bueno, y en esto ¿qué hace el plan general? El plan general como ya se dijo aquí lo que hace es proponer un modelo territorial junto con otros instrumentos de ordenación de la producción. Pero básicamente ¿qué hace? Clasifica suelo o dicho de otra manera o visto desde la perspectiva agraria tiene la potestad para proteger y para proteger más unos espacios que otros. Regula usos o dicho de otra manera tiene la capacidad para limitar o para habilitar. Una cosa es limitar con una visión ciega o poco adherente a las necesidades de la producción y otra es establecer unas regulaciones que nos habiliten a una forma de producir diferente y define estándares tiene la facultad para parametrizar sistemas y equipamientos de los cuales pues a lo mejor resulta que la producción agropecuaria tiene que tener mayor presencia. En el mejor de los casos ahora tenemos enfoques como el de la infraestructura verde territorial que nos ayudan a integrar estos aspectos en una visión del suelo no urbanizable estratégicamente orientado hacia un determinado un minuto hacia un determinado modelo de producción pero en realidad el plan general establece un marco operativo pero ese marco operativo será estéril si no consigue habilitar esas políticas activas de las que estamos hablando. Desde mi punto de vista es imperativo que el plan general de ordenación urbana haga suyo el motor de las políticas activas que son las que tienen que tirar de cómo hacer este modelo productivo o cómo cambiar ese modelo productivo o dicho de otra manera entiendo que es absolutamente necesario que en la redacción del plan general haya una aproximación a esas políticas activas y que esas políticas activas tengan una aproximación al plan general es decir que se construya una política pública interadministrativa entre las competencias concurrentes de ordenación del territorio y de actividades productivas con capacidad para acelerar el cambio que necesitamos haciéndolo rentable porque si no lo hacemos rentable no lo tenemos y solo de esa manera tendremos la capacidad de incrementar ojalá un escenario que hoy es de ciencia ficción 10% de producción local es de ciencia ficción podría no serlo si empezamos a trabajar en la coordinación y en la elaboración de una política pública interadministrativa entre políticas de suelo y políticas agropecuarias muchas gracias gracias